Tu vida con estilo, al estilo Brown. Me da mucha felicidad realmente venir a este espacio, que es un espacio fantástico, único, aquí en la Colonia Doctores, que además es Laguna. Y hoy venimos por un proyecto realmente hermoso, un proyecto de mucha investigación. Y está conmigo justamente Mariana Castillo Hernández, Mar, como y viaja, como la conocemos también. Y que además ella es una periodista de investigación, que está proponiendo un proyecto divino. ¿Cómo estás? Muy bien Mariana, te agradezco mucho el interés y gracias a quienes nos están viendo. Pues bueno querida, tú siempre me sorprendes, la verdad lo tengo que decir, porque realmente eres una mujer admirable, una mujer muy preparada y muy interesada en investigar a profundidad temas que tienen que ver con nuestros orígenes, con nuestra esencia, con nuestra mexicanidad. Te agradezco mucho y sobre todo, sí, o sea, siento que hablar de México es hablar de variedad, es hablar de identidades múltiples y sobre todo hablar de realidades distintas de norte a sur. A veces en un solo estado tenemos totalmente otras historias, entonces eso es lo que me sigue impulsando a hacer proyectos y a seguir mostrándolos para que la gente se interese más en conocerlos. Sí, y bueno aquí tenemos este libro que es justamente este libro que estás proponiendo el día de hoy, que es Milpa Gráfica y que además hay mucha gente involucrada, es como un colectivo que se suma mucha gente a este proyecto tan bonito. Así es Mariana, este es un libro en colectividad y pienso que es muy importante marcarlo, porque a veces no se le da el reconocimiento a todas las personas que hacen un proyecto y por eso no quisimos tener una autoría individual, sino decir libro en colectividad. Aunque fue una idea que gestioné y edité, esto es un trabajo que se logró gracias al esfuerzo de muchas personas, de mucho talento y sobre todo de una visión común, que es dar a conocer y difundir la importancia de la milpa, la importancia del maíz como nuestro alimento base desde hace 9.000 años en México, en Mesoamérica en ese entonces, porque sabemos que también está presente en Ecuador, en Colombia, en Perú, pero México pues fue centro de origen, entonces hay que decirlo y hay que siempre recargarlo y estar muy orgulloso sobre todo porque el 29 de septiembre es Día Nacional del Maíz. Exacto, Mariana, y bueno, este libro, ¿de dónde viene lo de Milpa Gráfica? Porque entiendo que también hay una propuesta anterior que fue del maestro Francisco Toledo y de ahí me parece que tú le das como continuidad, porque tú hay que decirlo, eres la curadora, eres la que has producido este proyecto, has escrito, has investigado, o sea, estás sumamente involucrada en él. Así es, pues justamente cuando se plasmó la idea, se empezó a pensar en hacer este proyecto, yo pensé en el nombre Milpa Gráfica porque quería integrar obras de diferentes artistas y que a partir de eso pudiéramos conversar y generar diferentes sentidos alrededor del maíz. Y cuando empecé a ver ya existía una Milpa Gráfica del maestro Francisco Toledo, Que en Paz Descanse, y también de Demián Flores, que ambos han estado siempre muy involucrados, estuvieron y siguen, Demián Flores sigue trabajando con esos temas, alrededor de la defensa del maíz nativo. Y quiero marcar esto porque podemos hablar de maíces, pero el maíz nativo es algo fundamental y es una lógica diferente porque estará relacionado con la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa de los pueblos originarios, la defensa de la autonomía y el derecho a alimentarnos con lo que cada productor tiene en sus espacios. Es una defensa de la tierra, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues justamente platiqué con Demián, le dijo, oye, ¿podemos usar el nombre? Y me dijo, adelante, Milpa Gráfica es un nombre que se puede tomar y también yo invito a quien quiera hacer su propia Milpa Gráfica, pues sigan haciéndolo porque esto no busca la propiedad intelectual ni la propiedad privada, busca generar conversaciones, inquietudes y que pues sigamos trabajando al respecto. Claro, ahora en este libro, y que además me encanta que hables de este maíz nativo, hoy estamos pues muy confundidos, hay que decirlo, yo me incluyo dentro de todo lo que escuchamos con respecto al maíz, de todas estas nuevas legislaciones, del maíz transgénico, de que sí, sí, que Estados Unidos, una bola de cosas que a mí la verdad me aterran, yo te lo digo como conocedora, que tú me estás enseñando muchas cosas y como tú como una gran estudiosa de ello, yo creo que es un tema de verdad que está en la mesa y que hay que conversarlo, Mariana. Totalmente, de hecho, precisamente lo que aquí buscamos, hay una primera parte en el libro, que hablamos mucho de la importancia de campañas como la Sin Maíz No Hay País, que es la campaña nacional, donde pues hay involucradas muchas personas, hay involucrados abogados, hay involucrados investigadores, familias campesinas, porque a final de cuentas lo que queremos es seguir teniendo, y lo que se quiere, porque no, o sea, lo queremos, lo digo en colectivo porque es un deseo nacional, que siga habiendo la autonomía sobre lo que se siembra, sabemos muy bien estos conflictos con las grandes transnacionales, que quieren precisamente tener estas patentes y que esas sean las que se siembran, entonces, si algo tiene el maíz y si algo tiene que seguirse defendiendo, es que los propietarios de las semillas, y que además ellos no se ven como propietarios, ellos intercambian semillas, hay ferias agrícolas pasando en diferentes estados, en diferentes momentos y en diferentes fiestas, porque la gente hace siempre este intercambio colectivo, y donde no hay una noción de apropiarnos de lo que es de la tierra, ni apropiarnos de los recursos que son de todas las personas, entonces, es importante hablar de eso, sobre todo ahorita que hay una problemática importante con el T-MEC y con Estados Unidos y Canadá, que estamos queriendo justo sensibilizar, esto no es una lucha que no tenga un sentido, esto es una lucha que viene de luchas agrarias, de políticas públicas necesarias de los gobiernos actuales, para defender la soberanía alimentaria, los mexicanos y los pueblos originarios tienen que ser quienes decidan qué se come y por qué se come, porque debo de decirte Mariana, y esto también está aquí plasmado, las historias de las diferentes familias agrícolas están aquí plasmadas, el maíz, la milpa, es el eje de la vida comunitaria, a través de eso se hacen las fiestas, se hace todo el tema ritual, o sea, los que da sentido desde enero hasta diciembre, da sentido a todo lo que sucede en una comunidad, entonces, pienso que es muy importante que cada persona nos acerquemos a conocer por qué el maíz nos entraña y por qué sobre todo hay que pensar qué tipo de maíz estamos consumiendo, sobre todo en una problemática importante donde mucho del maíz que se consume es importado y además es un maíz de baja calidad alimentaria, que está regado con agrotóxicos y que además es una problemática, por un lado a la salud, por otro lado a la tierra y por otro lado que no tiene una base en la cultura alimentaria. Claro, y que desde luego está desvirtuando, como dices, estos tres aspectos importantísimos, la alimentación de los mexicanos, que además dice, ay, me como una tortillita, sí, pero ¿qué tiene esa tortilla? ¿de dónde viene esa tortilla? Porque además, Mariana, yo también he tenido oportunidad de platicar con, por ejemplo, con Rafa Mier, ¿no?, que es otro gran impulsor también de legislar el tema del maíz en México, en donde realmente también se venda, se produzca los precios justos, con los ingredientes correctos, porque ya encontramos tortillas en donde sea, al día de mañana nos vamos a comer tortillas con plástico. Sí, totalmente, de hecho, aquí por este lado también justamente es reconocer a cada actor social que tienen agencia en muchos puntos, ¿no? O sea, Rafael Mier con Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, Marta Astier con Red Siri en Michoacán, también Malin Johnson de Semillas de Vida, que también ellos tienen mucha presencia con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Es decir, hay mucha, habemos muchas personas que tenemos interés en dejar sembradas diferentes semillitas en diferentes puntos para hacer conciencia sobre esto. Además, hay que recordar que estos sistemas alimentarios llevan milenios desarrollándose, o sea, eso es algo fundamental y que además en la milpa hay nutrición, en la milpa hay todos los nutrientes que una persona necesita y hay que cambiar también estas nociones clasistas y racistas de que las personas en el campo son pobres. La verdad, quienes vamos a ser pobres vamos a ser todas las personas si no tenemos un alimento sano, un alimento justo y un alimento soberano. De acuerdo, de acuerdo. Ay, Mariana, es que es fascinante hablar contigo de veras. Muchas gracias, Mariana. A ver, lo del maíz nativo, para la gente que no sabe, no entiende, ¿cuántas especies o cuántos tipos de maíces nativos existen hoy que son los que, digo, no sé si están en rescate, si es correcta la palabra, cómo decirlo, pero háblanos un poquito de este contexto que es justamente un poco el impulso también de hacer este proyecto. Mira, precisamente nosotros aquí, en las palabras de la milpa, que como te comentaba, es la primera parte de nuestro libro, nosotros tenemos la palabra maicitos y en la palabra maicitos las personas van a poder leer un poco más de por qué es importante hablar de todas estas variedades. O sea, normalmente para el tema del maíz se utiliza la palabra raza, ¿no? Que eso es algo importante. Aquí tenemos toda esa información de por qué se les llama de diferentes formas, por qué se les llama cónico, bolita, chalqueño, ¿no? Y aquí es importante decir que son 59 diferentes, ¿no? Que eso es, o sea, hay otras más, pero las 59 que existen son nativas, ¿no? Entonces, esto es importante también decirlo, porque a partir de esta semilla originaria que es el teocintle, que es como si fuera el abuelito del maíz, la gente fue transformando para poder adecuarlas al terreno. Es decir, algo que es muy importante y que me gusta siempre decir es que la comida es respuesta de lo que hay en el territorio y en el ambiente, pero además de la incidencia de estas familias para transformarla. Las personas seleccionan las mejores semillas, a partir de eso siembran y van saliendo otros colores, otras formas que además se adaptan, ¿no? A las condiciones climatológicas de esa región. Entonces, aquí toda esa información la van a poder encontrar. De hecho, aquí está la pieza de Cristian Castañeda, Shian of the Dead, que ella, pues, es la artista que hizo esta pieza de maicitos. Y toda esa información la van a poder encontrar en este libro, precisamente, pues, para que tengamos esa realidad alrededor del maíz. Ok. El libro está dividido en diferentes partes. Cuéntanos un poquito y también de los artistas que han intervenido este libro en referencia también a productores de maíz, como la persona que me acabas de presentar. Claro. El libro está dividido en dos partes. Palabras de la Milpa e Historias de la Milpa. En Palabras de la Milpa tenemos artistas como Yara Chapuis. Ella es ilustradora científica. Ella es española. También tenemos, como te comenté, a Cristian Castañeda, Shian of the Dead. También tenemos a La Pistola, que ellos también son un colectivo oaxaqueño, que hicieron la palabra Milpa, precisamente, con este nombre que tenemos en nuestro proyecto. Como te dije, la palabra maicitos, que es de Cristian Castañeda. También ella es muy talentosa. Hizo dos piezas. También tenemos el trabajo de Bowler. Él también es oaxaqueño. Tenemos esta pieza gráfica, que es la palabra semilla, que además también es algo, pues son metáforas. El campo siempre nos da metáforas, nos da mucha creatividad. La palabra temporal de Sebastián Castillo, que es arquitecto. Él también hizo esta pieza que nos explica también la importancia del tiempo para que los maíces tengan el crecimiento que tienen. ¿Por qué se adapta a la luna? ¿Por qué se adapta a la lluvia? O sea, no podríamos tener maíz si no tuviéramos diferentes temporadas, ¿no? Eso es muy importante. La palabra nixtamal, que para... O sea, esta pieza es de Victoria Gaspar Vixlaga. Amina. Preciosa, porque además esta pieza la entraña familiarmente. Ella cuenta también, pues en su origen al ser zapoteca. También ella plasmó todo eso en esta pieza. Y pues la importancia del nixtamal, para que una tortilla tenga calidad nutricional, tiene que estar nixtamalizada. Entonces, esto es muy importante. Y también, pues lo que también buscamos es que se eviten decir cosas que a veces encontramos, ¿no? Que si se nixtamaliza la calabaza, no. Solo se nixtamaliza el maíz, ¿no? O sea, la calabaza se pasa por cal, ¿no? Entonces, todas estas cosas, para nosotros es importante, pues, dar este contexto de que la gente nombre eso que le es importante. Y además nos está dando su sabiduría, ¿no? También. Y que sea correcto, Mariana. Y qué bueno que haces ese énfasis en eso, porque yo he ido a comer a restaurantes hoy en día que te dan platillos nixtamalizados, que no tienen que ver con el maíz, ¿eh? Sí, es. Es una cosa que se pone de moda, o como dices, no, en boga de la gente. Ay, sí, está nixtamalizado. Y dices, a ver, permítame, ¿qué es esto? ¿Por qué? Sí, y yo creo que, o sea, es válido entender que en lo contemporáneo y en diferentes entornos, de repente también buscamos nombrar algo. Pero pienso que también es importante irnos a la raíz. ¿Por qué el nixtamal se llama como se llama? Pues aquí lo explicamos, ¿no? Muy bien. También está, evidentemente, la palabra tortilla con la pieza de Arturo Canseco. Él también trabajó una pieza muy hermosa en acuarela. Y también tenemos por acá el... Qué lindo. Son trabajos... Qué proyecto tan divino, de verdad. Muchas gracias, Mariana. Agradecemos mucho el interés. Y la pieza tamales, que son varias, ellas son de Ariadna Vázquez, quien también hizo la portada. Y pues, precisamente porque los tamales son más antiguos todavía que otros alimentos de maíz. Hay los códices, diferentes códices, aquí también vienen cuáles. O sea, no les despoileamos para que así lean el libro. Exacto. Y también tenemos la palabra comal. Qué lindo. Porque algo también importante, y esa es una de las relaciones que también tenemos con Amfor Estudio, es que los objetos también nos hablan mucho del entorno. De acuerdo. Y para poder entender el desarrollo de los alimentos, también los utensilios nos hablan. Los utensilios son testimonio del material y de lo que la gente considera valioso. Entonces, por eso quisimos hacer comal. Comal es de Mayra Viajante. Ella hace mucho fotobordado. Ella es brasileña. Ok. Y hace cosas también preciosas. En la palabra ciclo, que precisamente aquí la pieza de Alberto Cruz, también es muy hermosa. Porque también eso, hay que entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Sobre todo, esa es como la diferencia entre la alimentación que tiene sus tiempos, la alimentación que piensa en el desarrollo correcto, y la que es muy rápida, y la que no está pensando en la tierra ni en la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también eso creo que era muy importante plasmarlo. Y, pues, esas son las palabras de la milpa. Las palabras de la milpa. Muy bien. Ahora, en historias de la milpa, pues ahí vamos a dar un viaje por diferentes familias agricultoras y proyectos que están haciendo, pues, toda esta conservación. Hace rato decías algo muy importante y me gusta mucho que todo lo hagas en preguntas, que tú preguntes para ver, ¿no? ¿Qué sucede, no? Yo estoy aprendiendo y aprendo mucho de ti cada vez que platicamos. Te agradezco mucho y te agradezco mucho tu sensibilidad hacia preguntarnos por qué usamos las palabras que usamos. Y yo diría que las palabras que hay que usar en este sentido son valorar, sobre todo para quienes no venimos de una familia agrícola, quienes venimos de la ciudad. Las personas no están rescatando, más bien están valorando. Y nosotros, que no tenemos esos entornos, lo que tenemos que hacer es escucharles y, pues, tener sensibilidad hacia esos lugares que no son nuestros contextos habituales, ¿no? De acuerdo. Y aquí, pues, lo que justamente va a estar como plasmado, pues, son diferentes historias de familias, ¿no? Tenemos Yalboque en Chiapas. Tenemos también la historia, que quiero también reconocer, que hay colegas periodistas también que colaboraron en este libro. Esta historia, por ejemplo, es de Wendy Pérez, una olla que cuenta la historia del tejuino. También es una historia preciosa. También está el trabajo de Irene Vázquez, que ella nos hizo una historia hermosa también alrededor de nombrar el maíz. Ella es de Michoacán y también, pues, hizo toda una reflexión alrededor de esto. También está el trabajo de Luz Alvarado, que yo también la admiro muchísimo y hace un trabajo precioso. Y aquí habla sobre los maíces de Colima. Y también, pues, tenemos proyectos, como te decía, como Red City. Tenemos el trabajo también de Ulises Hernández, quien trabaja con eloteras ornamentales. Porque también quiero decirte algo, Mariana, que a mí me parece fundamental. Sí. En la milpa hay creatividad. En la milpa hay cambios. Y a veces pensamos que el conocimiento que cambia y el conocimiento creativo puede estar solamente en entornos donde hay quizá una profesión de por medio. En la milpa es una enseñanza de que hay muchísimas maneras. Porque las personas somos creativas. Las personas, en general, la humanidad es creativa. Y en ese sentido, en la milpa hay muchísima creatividad. Y Ulises hace un trabajo precioso con las soloteras ornamentales. También hay toda una reflexión alrededor. Esto también es importante. Nosotros quisimos respetar las palabras que las personas usan en su entorno. Aquí no hay imposición académica de no. Se dice tal porque, a ver, todas las personas venimos de contextos diferentes. De acuerdo. Hablamos lenguas diferentes y también nombramos el mundo diferente. Entonces, eso también es importante para nosotros. Y pues eso, les invitamos también. Ah, otra cosa importante. El libro también está en inglés. Eso. Muy bien. Y la traducción es de Melissa Vicks, que ella es antropóloga. Y también hizo una traducción muy cuidadosa, pues para que todo esto se plasmara. La corrección editorial la hizo Vanessa Villegas, quien también es periodista, editora. Y pues el diseño también es de Guillermo Escárcega. Él de verdad hizo un trabajo editorial precioso. Y está editado con reprográfica, que ellos trabajan sobre todo. Manuel García hace sobre todo trabajo alrededor de libros de arte. O sea, que es una edición muy cuidada en muchos sentidos. Y pues como puedes ver, es una milpa llena de variedad, una milpa llena de talento. Y sobre todo eso, una milpa que nos habla de lo diferentes que somos las personas como los maíces. Ay, Mariana. Me conmueves mucho. Gracias. Esto que tenemos aquí, platícanos un poquito, porque hay que también exponerlo. Mira, y es también para que le pidan las soloteras. Este trabajo es de Ulises Hernández. Sí. Ulises Hernández, la historia viene aquí en Milpa Gráfica. Y Ulises también trabaja las soloteras ornamentales. Este instrumento no es algo nuevo. En realidad esto se utiliza todavía para desgranar el maíz. Sobre todo a niveles familiares, ¿no? Sí. Tú pasas acá el grano y se va desgranando, ¿no? Pero Ulises lo que hizo es transformarlas para poder realmente, pues, incluso adornar un espacio, ¿no? O sea, y él tiene muchísima creatividad y él está haciendo este trabajo. Porque además estos maíces son de Ixtenco, que es uno de los lugares con más variedades de maíces en el país. Porque además también ahí suceden, pues, ferias agrícolas fundamentales también, ¿no? Porque hay mucha resistencia alrededor de tener sus variedades nativas. Y pues, como puedes ver, vemos diferentes colores de los maíces presentes, ¿no? Y esto, pues, es un trabajo que a mí me parece muy valioso. Y es un ejemplo de lo que te digo. Hay creatividad, ¿no? Basada en la tierra. Y hay creatividad en personas jóvenes que están buscando. Ulises es jovencito. O sea, él tiene veintinada, ¿no? O sea, es muy joven y aparte muy talentoso y muy profundo su trabajo. Sí. Mariana, también en contexto, que no tenemos aquí para mostrar, pero bueno, sigan. Se los vamos a mostrar ahorita en el video, los platos que estás, bueno, que son, bueno, sí son platos intervenidos por estos artistas en colaboración con Ánfora. Que además es importante, porque me decías hace ratito por allá, que también hay que cambiar el contexto, ¿no? Y qué mejor que hacer este acercamiento a través del arte. Nosotros queremos también seguir entendiendo y sensibilizándonos en esta vida, que estamos ya tan inmersos en tanta cosa de inmediatez, de tecnología, de capitalismo. Se nos olvida mucho la esencia de dónde venimos, quiénes somos, qué comemos, por qué llega un producto a nuestra mesa, esa tortilla, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el recorrido? ¿Quién es el señor que está en el campo? ¿Quién es el cuate que está pescando? Entonces, me parece muy importante que también en este contexto, a través del arte, como es esta pieza de arte y también los platos, ustedes estén proponiendo este proyecto que es Milipagráfica. Sí, justamente Amfora Studio es muy sensible a entender la importancia, por un lado, de la creación de diferentes personas en México, y por otro lado, de hablar de la cultura alimentaria. Entonces, estas piezas, precisamente, tienen toda la creatividad que ustedes ven aquí impresa, está en los platos, es una edición especial, que precisamente van a poder comprar en línea, directamente con Amfora, y pues, precisamente es eso, buscamos que a través, como tú decías, del arte, busquemos accionar, que busquemos que la gente vea, a través de una pieza, un tema que le puede entrañar, porque algo muy hermoso que ha pasado alrededor de este proyecto, es que cuando ven los platos, cuando ven el libro, tal vez recuerden en algún punto que en su familia había alguien que estaba involucrado con el campo, o tal vez había alguien que sembraba. Entonces, me parece muy importante que Amfora Studio esté pensando, por un lado, en los creadores, por otro lado, en la trascendencia de los objetos, porque, pues, como hablábamos con el comal, también los platos son muy importantes en ese sentido, Amfora, como marca mexicana, pues, también tiene toda esta trascendencia, toda esta historia detrás, y Fernanda Balmaceda y Saúl, también, de Amfora Studio, ellos están muy involucrados en buscar que esto se siga conversando, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Entiendo que hicieron 200 ediciones. Sí, son 200 ejemplares, que de hecho ya están volando, pero tenemos pensado, precisamente, pues, como vemos que tiene muy buena respuesta, pues, sacar otra edición, y ahorita, pues, solamente se puede comprar directamente conmigo, a contacto, arroba, marviajaycome.com, a través de ese correo lo pueden pedir, pues, precisamente, pues, para que tengan este ejemplar y puedan consultarlo, y lo que queremos es que sea un libro que se use, se comparta, se lleva en el camión para leer, se le dé a la vecina para que, oye, mira, ve este trabajo. También quiero reconocer el trabajo de diferentes fotógrafos y fotógrafas que colaboraron. Tony Petate, oaxaqueño, él hizo también trabajo para el libro. Frida Salazar, también hizo importante trabajo. Beto Cholico, también tiene, también aquí colaboraciones fotográficas. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues, son muchísimas personas involucradas, ¿no? Esto es un trabajo hermoso, y, pues, gracias por el interés en él. Siempre voy a estar interesada en todo lo que hagas, te lo digo. Muchas gracias. Soy tu real seguidora y fiel a ti, y eres una mujer muy admirable, de verdad, bravo, bravo. Digo, tú, como muchas personas que están involucradas en este colectivo, ¿cuánto tiempo se ha trabajado para llegar hoy a este día tan importante y tener ese libro frente a ti? Pues, mira, son tres años, sobre todo porque todo empezó como un proyecto digital, ¿no? O sea, que solamente se compartía, empezó en la pandemia, y empezó eso, como compartir, pues, todas estas gráficas y tema como visual que ustedes están viendo, empezó en mis redes, y, pues, había los textos y demás, pero después yo pensé también en esta importancia de tener, tal vez me gusta ser romántica alrededor de los libros, y, pues, creo que es muy importante, ¿no, Mariana? O sea, siento que, o sea, nosotros nos gusta, o sea, es más, cuando yo lo vi, lloré, porque lo sentí, vi el brillo, o sea, ¿no? O sea, dices, ¿no? O todo, ¿no? Y siento que, pues, es muy importante que entendamos como también la trascendencia del objeto. Vuelvo a repetir, Osamford Studio hace objetos, ¿no? Y los objetos también son parte de nuestra historia, y en ese sentido, pues, o sea, son tres años de trabajo, de gestión, de buscar. También quiero mencionar que tuvimos el patrocinio de Whisky Maíz Nation, de Gira Vallejo y Jonathan Barbieri, quienes también desde hace mucho tiempo tienen mucho interés en el tema del maíz nativo, en el tema de también la transformación es otro punto importante en todo esto. Sí. Porque, pues, también hay que decir que las familias campesinas, el maíz lo intercambian entre ellos, y se usa para el alimento cotidiano, pero de donde tienen ganancias es de la transformación. Entonces, también que existan proyectos como Whisky Maíz Nation, logra que también haya otra manera de vender el maíz a otros precios, de tener otra incidencia a través de, pues, eso, un destilado que también tiene, pues, otras nociones de sabor, ya es otro acercamiento, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy importante. Muy valioso. Desde luego. Pues, eso también lo quiero mencionar que, pues, gracias a ellos y a su interés en este proyecto, pues, este existe, como te digo, esta es una suma de mucho trabajo, muchos esfuerzos, mucho cariño por el tema de la milpa y, pues, de querer hacer colectividad. Perfecto, Mariana. Repítenos tu correo y tus redes, por favor, para la gente que está viendo esto en YouTube, en mi podcast al estilo Brown, en el espacio de radio La Brown al aire, repítenos tus redes para que tengan este tesoro en sus manos. Muchas gracias, Mariana. Pues, mis redes son marviajaycome, tanto en Instagram como en Twitter, también en Facebook, y el correo a donde pueden pedir el libro es contacto arroba marviajaycome.com Ahí lo pueden pedir y, pues, espero que les interese y que, pues, sigamos conversando alrededor de la milpa. Por favor. Que siga la milpa dando. Exacto. Y haciéndonos felices. Exactamente. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por el interés y gracias a ustedes por vernos y, pues, sobre todo, seguir conversando. Mariana Castillo y, bueno, es Mar Come y Viaja. Adorada. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias.